Aunque tú me digas lo contrario, yo sé que tú no amas a mi papá. La batalla por el corazón del conde. Claro que no amo a Gerardo porque se hizo enamorado de Alejandro Baita. Se pone más intensa. Estoy enamorada del conde y lo voy a conquistar como sea. Y un descubrimiento. Pero alcancé a ver al tipo que les disparó. Podría desatar otra guerra. Lo único que pude hacer es abrirlo en un brazo. El conde, amor y honor. Mañana, 19 Centro. Mañana, 19 Centro.